Muy buenas, pues nada, aquí estamos otra vez, esta vez pues comenzamos lo que es la época del cría. Está terminando el verano, ya no hace tanto calor, aunque la temperatura es buena. Ya los agapornis han hecho la muda, ya ha terminado su muda de verano, están fuertes, ya los tenemos emparejados y ya los tenemos preparados para empezar a criar. Entonces pues les voy a explicar un poco lo que hago yo cuando empiezo la cría para que tengáis mejor el resultado. Y luego pues ya dejaré otro vídeo más adelante y para que vean un poco qué tal ha ido la cría. Entonces, recomendaciones importantes, el calcio, ¿vale? Calcio yo les estoy poniendo en el agua, calcio en polvo, que se puede mezclar con el agua. Y también estoy poniendo en el hueso de cibia. Este es el hueso de cibia. Entonces, esto no les puede faltar, todo daño. Pero ahora incremento un poco en el agua también. ¿Para qué? Para la mejor formación del huevo, evitaremos que se me atoren los huevos a las hembras. Y ya después del desarrollo de los pillones, pues que no tengas tampoco ningún problema. Ya tenemos, ya hemos cogido este año el material que le vamos a poner. Es la hoja de palmera, ¿vale? Ya la tengo limpia. Hay que quichearla bien, para evitar que tenga algún tipo de bicho. Y al nido, al nido también le vamos a poner tierras de diatomea, ¿vale? Ahora verán cómo lo hago. Eso es una tierra natural que es para evitar que haya parásitos y piojillos y ácaros en los nidos. Un preventivo. Entonces, el nido que vamos a usar, se lo voy a enseñar. Este es el nido que vamos a usar. Es un nido de doble cámara. Es un nido de doble cámara. Ya tiene, tiene esos blancos que tienen ahí, esta tierra que ya tomé. Que ya se la es. Yo la pongo aquí en este bote. Y bueno, pues le pongo bastante. Esto no le hace daño ni a los pájaros, ni a los pájaros, ni a los pollos. ¿Vale? Es natural. Entonces, pues nada. Tenemos el nido. Tenemos lo que es el material. Ahora veráis cómo se lo vamos a poner. Tenemos también ya los pájaros preparados con su pasta de cría. Con sus vitaminas también. Le estamos poniendo algo de vitaminas para ayudarlo. Unas vitaminas normales. No tienen por qué ser específicas para hacerlo. Pero bueno, también se le pueden poner. Le vamos a colocar el nido. Bueno, pues ya eso tiene también recursos encima a tierra de biotomea. Por lo que sea para prevenir, pues mejor. Le vamos a colocar el nido. Y hoja de palmera bien limpia y que esté verde. Este verde es importante. Bueno, pues ya nosotros estamos preinaugurada la temporada de cría 2021-2022. Esperemos que los resultados sean los esperados. Y ahora, a continuación, les voy a poner un vídeo con algunas de las parejas con las que vamos a comenzar la cría. Pues nada, un saludo y que estéis bien. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!